Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Hola, mi nombre es Jessica Santos, soy de Colombia y tengo 28 años Mi tiempo libre, veo televisión, mi serie favorita es The Walking Dead O bailo, juego con mis hijas o miro alguna receta que pueda cocinar porque me gusta mucho cocinar